Ya no tengo nada, pero na' me detiene Sigo atrás de la moña hasta que la cuenta llene Aún no tengo nada, pero na' me detiene Corro atrás de la moña y los billetes descienen Mami, yo sé que mi tiempo ya viene Así que baby, cuídame, que quieren robarte a nene Mi tiempo tiene un precio, si te queda la precio Yo soy un poco necio, pero así es el negocio Dinero no consigo si yo me quedo en el ocio Ya no creo en amigos porque te buscan por pasta Pero no le da la nafta, la verdad te aplasta Yo no tengo nada y mi talento a mí me basta Voy a seguir joseando hasta que tenga lo que falta Y llevo la herramienta que en verdad no me haga falta Pero na' me detiene, el sistema lacón y la calle mantiene Al que quiere buscarse pasando va a tener la vida No es fácil porque nada tiene Mi sueño es tener azules de rehenes Como un militar es tener los retenes Mami, cuídame porque quieren robarme Me ven en progreso y ya quieren frenarme Ya no tengo nada, pero na' me detiene Sigo atrás de la moña hasta que la cuenta llene Aún no tengo nada, pero na' me detiene Corro atrás de la moña y los billetes descienden Yo no paro de josear, quiero ser un millonario Solo pienso superarme a diario Ahora sé que yo te agrado porque no tengo nada Pero si coro no se llenarán varios En el barrio crecí y del barrio subiré a las montañas Como un rey A mí no me conoces, solo me juzgues a mi familia Yo dejaré bien Me miran, critican y algunos se burlan Dicen fallaré, pero no siento dudas Joseando en la calle, joseando en la city Toda la gente mía de a muchos se buscan Yo no gano nada hablando de lo mismo Ya solo ejecuto de abajo Venimos cumpliendo mis sueños sin estar dormidos Y no es envidio a nadie, mate al egoísmo Mami Yo sé que mi tiempo ya viene Baby Cuídame que quieren robarte al nene Mami Yo sé que mi tiempo ya viene Así que baby Cuídame Que quieren robarte al nene